Va a venirse el tiro de esquina para Nacional que hace Brian Ocampo. Barrizo puede estar, eh. Barrizo puede estar, va Cantera, va Rafael García. Viene con el centro la pelota que se cierra, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡De Nacional Rizzo! En el centro y en palomita entraba Mario Rizzo que está viviendo días de gloria. Rizzo se abraza con los suplentes y Rizzo sigue con su racha. Rizzo le da la victoria Nacional, un gol contra cero a los 19. Estaba cantado que por arriba, con los jugadores que utilizaba Ligüeras, podía venir el resultado para Nacional. En la previa lo decíamos con Ocar Crot, los jugadores que eligió el entrenador para este compromiso, para esta campaña. Y bueno, son el fiel reflejo de lo que quiere el tricolor, ganar como sea todos los puntos en juego. Por arriba apareció Rizzo, consiguió desmarcarse, se saca su defensa de encima y mete una palomita para meter ese cabezazo contra el palo. Paradito quedó Domínguez, gana Nacional 1 a 0, por la azotea llegaron las mejores noticias para el tricolor. Es el tercero de Rizzo, el primero en Nacional. Vamos que vamos, el fútbol país. Va a venir el tiro libre, puede Otormín, puede Hamilton Pereira empatar sobre el minuto 24, puede ser el gol. Se va a venir el remate de Cerro Largo, 1, 2, 3, 4, hombres en la barrera, viene Otormín. Y gol, 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 gol. De Cerro Largo, Otormín, el tiro libre, el palo izquierdo de Rochette, 1 a 1, Otormín y la ley del ex, como siempre. O como casi siempre, una caricia sobre el arco de la plaza de deportes de Otormín para empatar 1 a 1 y ahora sí, Nacional lo paga caro. Qué hermosa pegada, pero qué hermosa pegada, sutileza fantástica de Leandro Otormín. Se tenía una fe bárbara, se tenía una fe enorme, le entró despacito a la pelota. Nada de sacar un tiro fulminante, la colocó como con un guante para un lugar del arco al que no iba a llegar. Nunca podía llegar Rochette, por arriba de la barrera contra el Caño. Empata Cerro Largo, rival difícil y ahora Nacional con 10. Qué lindo gol de Otormín. Es el octavo de Otormín en el torneo.